No te rindes, llega hasta el final, vivir así es saber que hoy triunfaré Mirando al infinito cielo, jamás pensé que esto pudiera pasar Mano a mano podremos volar, yo sé a dónde llegar Vuela más allá de las nubes, verás belleza alrededor Nuestro planeta nos necesitará, salvémoslo hoy de verdad Vive siempre como Kamehameha, tardo todo, no te rindas jamás Te daremos unidos, yo no sé, sé que puedo, yo creeré en ti No te rindes, llega hasta el final, largo todo, no te rindas jamás Es más fácil de lo que crees, solo amor y creer en ti Mirando al infinito cielo, jamás pensé que esto pudiera pasar Mano a mano podremos volar, yo sé a dónde llegar Vuela más allá de las nubes, verás belleza alrededor Nuestro planeta nos necesitará, salvémoslo hoy de verdad Vive siempre como Kamehameha, tardo todo, no te rindas jamás Te daremos unidos, yo no sé, sé que puedo, yo creeré en ti Y más te rindas, llega hasta el final, largo todo, no te rindas jamás Es más fácil de lo que crees, solo amor y creer en ti Y más te rindas jamás Vive siempre como Kamehameha, tardo todo, no te rindas jamás Te daremos unidos, yo no sé, sé que puedo, yo creeré en ti No te rindas, llega hasta el final, largo todo, no te rindas jamás Es más fácil de lo que crees, solo amor y creer en ti Vive siempre como Kamehameha, tardo todo, no te rindas jamás Tardo todo, no te rindas jamás Te daremos unidos, yo no sé, sé que puedo, yo creeré en ti Y más te rindas, llega hasta el final, largo todo, no te rindas jamás Es más fácil de lo que crees, solo amor y creer en ti Y más te rindas jamás